¡Suscríbete al canal! Y bueno, la primera versión la publicaron ahí en el blog que tienen. Es larga, pero yo voy a pedir... Pero el centro del tema, ¿cuál es? Mira, lo tenemos en la pantalla, no lo vamos a leer todo. Casi te diría que pido la próxima página, porque en la próxima página, en el punto 5, yo me quiero concentrar en una frase. Bueno, lo acusan de calumniarlo todos los fines de semana, dicen que le da... Hay un montón de cosas. Pero ¿puedo ver la próxima página, la que tiene el punto 5? Se la pido. Ahí, al final la tenés. ¿Es ahí? No casualmente... Ahí está esa, donde dice, no casualmente Verbisky vuelve a calumniar a Francisco como ayer lo hacía Bergoglio. Cada vez que su rol puede ayudar a mejorar el mundo, y en este caso la patria, ahí aparece, y concentrémonos en esto, la pluma del empleado del norte. ¿Ese empleado del norte, Verbisky? Disfrazado de izquierdista. Bueno, es decir, la podríamos leer toda, pero no tenemos tiempo. Interesante que Verbisky haya vuelto a escribir en contra de Bergoglio, que fue un tema que tuvo vedado... Dos años por lo menos, un año y medio. Cuando le dijeron, se acabó, hundió los... como bitcoins, hundió sus notas en la deep web, desaparecieron las notas que había escrito contra... En la deep web, ya aprendiste, aprendiste. Sí, 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 todos aprendiste. Ahora volvemos, dado que se peleó Bergoglio con Cristina. Y el domingo volvió, sí, con su nota, así, de ataque.